Parece un carnaval, pero en realidad es la celebración del 38º aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Numerosas tarimas a lo largo de la Avenida Bolívar animaban con música a todo volumen a la gente que caminaba hacia la Plaza Juan Pablo II. Simpatizantes del Partido de Gobierno y trabajadores del Estado comenzaron a llegar desde la 1 de la tarde. La cita oficial era a las 3 p.m., pero a esa hora la multitud no cumplía con las expectativas de asistencia. Vamos aquí caminando, disfrutando ahorita del ambiente, llegar a la plaza y vamos a escuchar a nuestro presidente. Una última pregunta, ¿cree usted que es necesario que Daniel ya por fin diga si va o no el Canal Interoceánico? A ver el discurso del comandante. ¿Qué espera usted que diga en el discurso? Que espero todos los proyectos, lo que ha pasado y lo que viene por delante. Por ejemplo, un proyecto como el Canal Interoceánico, que no se ha construido y ya tiene rato, ¿le importa a usted que se construya o no? Sí. ¿Qué pasaría si no se construya así? Bueno, la verdad es que esto desde el futuro, bien, muchos años pasarán, yo creo que ni lo vaya a ver yo. ¿Le importa que se haga o no se haga? La verdad, la verdad es que si hay muchos que se oponen en eso, pues ellos sabrán, cada quien tiene sus dificultades, ¿verdad? Pero a mí no me molestan en nada, si lo hacen o no lo hacen, pues, si lo hacen dicen que es un bien para el país. El cobro de programas sociales que antes eran gratuitos como el Plan Techo y Hambre Cero no parece molestar a nadie. Está bien, está bien, no, bueno, el Plan Techo siempre lo ha dado, es el gobierno, muy bueno lo que hace el gobierno por dar el Plan Techo. Bueno, antes no lo cobraban, no sé por qué ahora cobran, pero es un precio simbólico porque mil pesos no valen todas las diez láminas. Ortega no mencionó estos cambios y tampoco habló del proyecto del Canal Interoceánico. Donde hay solidaridad, hay dignidad, hay justicia. Poca gente ponía atención a su discurso. Y este es un pueblo. Esto nos da la seguridad y la alegría. Unos brincaban, otros peleaban, se tomaban fotos, bailaban e incluso lloraban. ¿Por qué llora? Porque yo era el presidente. Al menos, hasta que la lluvia interrumpió la actividad. Apenas 17 minutos después de empezar a hablar, Ortega dio por terminado el acto. Está lloviendo, bendita la lluvia y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios que nos manda la lluvia y gracias a Dios que nos permite reunirnos en este día para celebrar. Algunos desafiaron la lluvia y siguieron la fiesta. Otros se marcharon contentos con el breve discurso. Pues formidable y bien pues, porque realmente está diciendo lo que es, la verdad, para que lo escuche el imperialismo. ¿Qué te pareció el discurso del comandante Ortega? Muy bien, porque lo que está diciendo, vamos para el futuro y es un progreso que lo que él está hablando. ¿Qué fue lo que más te gustó? La verdad y lo sincero que él es de corazón. Sí, pero... Él promete las cosas a la gente y le cumple. Pero no ha cumplido todavía lo del canal interoceánico. No, es que eso ahorita está en tratado, dicen. O sea, estuvo muy bonito ahí. Estuvo muy grandioso. ¿Qué fue lo que más le gustó? El discurso. Somos libres de toda paz, alegría y no estamos torturados de nada. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.